Bueno, mira, esto es el cierre del proyecto que trabajó cada salita con respecto a las tradiciones y para nosotros en el jardín es una tradición la bicicleteada, así que bueno, pedimos la colaboración de tránsito de la municipalidad y de la policía y bueno, y acá estamos, con la calle cortada, los chicos disfrutando junto a las familias, así que felices. Nos vemos una imagen que es típica, tradicional, que es la del hermano mayor acompañando al más chiquito en la bicicleta con ruedita. Y sí, unos cuantos dijeron, vamos a ver si podemos sacar las rueditas, pero está bárbaro, que vengan como pudiesen. La consigna era no solo bicicleta, sino algo sobre ruedas. Hay niños en roller, niños con patines, algunos triciclos y algunos bici con rueditas. Y también hemos visto docentes en bicicleta para dos. Sí, sí, también eso tenemos que agradecer a la escuela especial que ha facilitado la bicicleta, creo que se llama Tandem. Así que bueno, todo bien, contentos y felices de poder hacer esto. Los niños disfrutando a full de esta jornada. Por supuesto, y nosotras también, como verán. Hasta hace un ratito había mucho viento, ¿no? ¿Tenían miedo con el viento? Y un poco temíamos más que nada el esfuerzo que tenían que realizar los que van en bicicleta, ¿no? Pero bueno, parece que todo se compuso y bueno, estamos disfrutándolo. Gracias. Gracias.